Nos vamos por la torreza, ahí, ahí, ahí Estás viendo Así es mi Panamá, por Cefa Estudio En una noche oscura, en una noche clara Y una coca lenta bañándose en la playa En una noche oscura, en una noche clara Y una coca lenta bañándose en la playa En una noche oscura, en una noche clara Y una coca lenta bañándose en la playa Y quiero coca leca, y dame coca leca Vamos a la playa que la mañeca seca Y quiero coca leca, y dame coca leca Vamos a la playa que la mañeca seca Y quiero coca leca, y dame coca leca Vamos a la playa que la mañeca seca Y ahora hay coca leca, y dame coca leca Y quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa, y quiero coca leca Ay, dame coca aleja Vamos a la playa Quiero coca aleja Ay, dame coca aleja Vamos a la playa Quiero coca aleja ¿Dónde está mi gente? Ay, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Ay, llorona, llorona No llores más Ay, llorona, de mi vida No me vayas a dejar Ay, llorona, llorona Llorona, no llores más Ay, si tú no me quieres a mí Yo me voy pa' Panamá Ay, llorona, llorona Llorona, no llores más Y llorona, llorona ¡Gracias! 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 Tintorera del mar, tintorera del mar y se ha comido un americano La tintorera del mar, tintorera del mar y se ha comido un americano La tintorera del mar, la tintorera del río, la tintorera del mar, se ha comido un americano. Vamos a ver que se oiga duro. Ahí somos, ahí somos. Somos, ahí somos. Ahí somos de Monagrillo y Tue. Ahí somos de Chitre. Ahí somos, ahí somos. Ahí somos, ahí somos Tue. ¡Oh, oh, oh! Somos y somos Somos y somos tuve Somos de la arena Somos de la arena Y que ensalten donde quieran Ahí somos, ahí somos Ahí somos de la arena ¡Viene! 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 Así es mi Panamá Por CF Studio Por CF Studio Estás viendo Así es mi Panamá Por CF Studio ¿Dónde está la gente que está buscando? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde está la gente que está buscando! ¡Dónde está la gente que está buscando! ¡Dónde está la gente que está buscando! Yo soy el toro Yo soy el toro La vaca tiene La vaca tiene Esa es la mamá, ella la ama, ella la ama, ella la ama Échale con miel conejo, antes de que se ponga viejo Échale con miel conejo, antes de que se ponga viejo Échale con miel conejo, antes de que se ponga viejo Échale con miel conejo, antes de que se ponga viejo Ay, no quiero flaca, quiero gordita, bien rellenita Como Lupita No quiero flaca, quiero gordita, bien rellenita Como Lupita Y viene la policía Viene la policía, hoy viene la policía Y la culpa no fue mía Y viene la policía, y viene la policía Viene la policía, y la culpa no fue mía Ay, somos, ay, somos Que viva, ay, que viva Que viva, ay, que viva Que viva, ay, que viva Que viva San Juan Que viva San Pedro Y que viva San Juan Que viva, ay, que viva Que viva, ay, que viva Una bulla para Rory Ruiz Que viva Bulla para Rores Suera Suera Gracias.